Bueno, pues nada, ya estamos aquí ¿Qué tal muchachos? ¡Muchachos! ¡Muchachos! Bienvenidos a aquí a Gameplay de Dark Souls En la que... Eh... Hacemos el juego como a mi me parece que es la ruta Más beneficiosa para los noobs Y con... Las armas y tal que yo recomiendo Vamos a seguir Eh... Sé que nos hemos tardado un poco No me funciona el mando Así que... Ahora, estaba con la ventana fuera de foco Eh... Vamos, vamos a seguir Aunque ya os he enseñado casi todo Del juego, no os he enseñado como pasar Los últimos niveles y los últimos bosses, así que Vamos a ir para allá ¡Mister Guía! Ya os he enseñado Donde farmear para subir de nivel Donde farmear para conseguir almas Donde farmear todos los trozos de titanita que hay Los distintos trozos Os he enseñado A ver... Editar escena Ahí No funciona muy bien el OBS con el Dark Souls 1 Pero bueno, he conseguido ya que se capture por lo menos Eh... ¿Qué más? Os he enseñado como se mejoran las armas Por los distintos caminos Donde están todas las aguas Aunque una no la hemos cogido Pero os he enseñado donde está Que es donde los minotauros Eh... Os he explicado Los tipos de rol Y los tipos de armadura Eh... Yo creo que Os he dado más o menos Una buena base Como para que Podáis pasaros el juego Por vuestra cuenta Pienso yo Pero bueno Tampoco... Eh... Vamos a terminarlo Vamos a terminar de ver Todas las partes que nos faltan Y ya está Vamos a ver ¿Qué fue lo último que hicimos? Que hicimos Creo que fue Los cuatro reyes El lecho del caos Y un hito Así que nos falta El duque Nos falta ir a la... A la... Los archivos del duque Vale Para ir a los archivos del duque Vamos a... A Norlondo Que es Donde está La guardiana de fuego Que por cierto Una vez que hayamos Pasado de todo esto Como ya no tenemos Que volver aquí La podemos matar Para sacar el alma De guardiana Y mejorarnos los estus Si veis que Necesitáis Más estus Hace mucho que atacar Aker este disco duro Ya A ver que hay cambiándolo Más cosas Pues nada Hay que ir por aquí Que ya os enseñé Como se iba Ahí es donde estaba El mímico Y por aquí Antes había una... Una puerta amarilla Ahora podemos pasar Me voy a equipar La piromancia Me voy a poner los cascos Porque no hay una mierda A ver si... A ver si jubilamos este PC ya Y nos hacemos uno más en condiciones Porque he estado Mucho tiempo aguantando Pocas historias Vamos a ver Vamos allá Cris 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 Si se oye Vale Estos enemigos De aquí Son únicos En el juego Y no reaparecen Son como el jabalí Que había al principio Del juego Después del puente Del dragón Pero no tienen El agujero En el culo Para hacerles Daño Entonces El truco está en atacarles con algo que tenga mucho poids Porque si no va a rebotar nuestra arma O atacarle con piromancias y este tipo de cosas Estos enemigos, como ya he dicho, no reaparecen Y solo están estos dos y el otro de antes Así que si queremos una cosa que sueltan, que es el casco Lo mejor es que nos aumentemos Las posibilidades de recoger objetos Con el anillo de la serpiente Y con alguna humanidad Pero bueno, si no queremos ese objeto no pasa nada Simplemente para deciros como Es mi obligación deciros todo Y esto lo vamos a hacer en dos partes Los archivos del duque Las piromancias están muy chetas Si no subimos la llama Perfecto, hemos conseguido el yelmo Así que perfecto Voy a volver al anillo de De Hubble Para poder rodar Yo recomiendo llevar esta armadura Porque Ofrece una calidad de resistencia a peso Buena Pero si estáis más versados en el juego Pues podéis utilizar armaduras más ligeras Es más ideal evitar que te den Que recibir los golpes Pero siendo noobs Pues vamos a recibir golpes Obviamente Ya estamos aquí en los archivos del duque Vamos a utilizar esta hoguera Y sentarnos en ella Que si no No cuenta Vale Se ve un poco oscuro en el OBS Pero bueno Lo de siempre ¿No? Prefiero que se vea más claro Y que pierda Algo de definición Para que vosotros podáis ver claramente el juego Vale Vamos por aquí Aquí en este En esta parte De los archivos del duque Es la única en la que el juego Nos obliga a morir Si seguimos el juego correctamente No hacemos un skip En plan Speedrunner Pero vamos Eso no es una cosa pensada Para hacerse Voy a abrirme un café Que tengo aquí Mal momento para abrirse un café ¿Verdad? Aquí están estos hollows de cristal Son bastante más resistentes De lo normal Y hacen bastante daño Y más en esta parte Que Que los pueden buffar Unos magos que hay Pero vamos Son las mismas estrategias Que Que para todos los hollows De siempre Ahí arriba Si lo podéis ver Hay un mago Que está tirándonos magias Hijo de puta He salido corriendo Aquí hay un golem De cristal Este es importante Para el DLC Así que Si no tenéis el DLC instalado O tenéis una versión antigua Del juego No os aparecerá Actualizar el juego Es importante ¿Veis la paliza Que me acaban de meter Ahora mismo? Y es porque Estos enemigos Hacen bastante daño ¿Vale? Aparte Estoy llevando yo El nivel muy justo Vosotros Pues podéis subir De nivel Según os parezca Adecuado Para Para hacer estas zonas Como llevamos Un poco de poise No nos interrumpen Cuando Cuando Hacemos los ataques fuertes Así que Vale El golem El golem Este es el típico Golem de azul Que encontramos Donde la hidra Tiene los mismos ataques Tiene un poco más de vida Pero vamos Tampoco mucho Y como veis Nos da un colgante Roto Al matarle Teniendo este colgante Ya podemos acceder al DLC Y será seguramente Lo próximo que hagamos Antes de Ir por el boss final Para Los que no tengan el DLC Pues se salten En esa parte Y ya está Y ya estamos Oficialmente En los archivos Del duque Aunque ya habíamos Entrado antes Vale Este mago Como podéis ver Aquí los enemigos Ya pegan seriamente Hacen bastante daño Así que Hay que tener Un poquito más de cuidado Vamos por lo demás Aquí podemos conseguir Otra alma de guardiana De fuego También Dentro de muy poco Así que podemos Mejorarnos Los estus Voy a eliminar A todos estos Hollows de cristal Que hay por aquí La tecnología de cristal Viene de los dragones Y es porque Seth Estaba Investigando Como hacerse inmortal Porque era el dragón Sin espadas Que no Que no podía Hacerse No, no era Sin espadas Sin escamas He leído espada Y le he salido Sin espadas El libro volador Voy a dar Souls En fin El dragón sin escamas Entonces estuve investigando Como hacer escamas de cristal Y la tecnología de cristal Viene toda de De Seth Y de hecho Todos los conjuros De cristal Y todas las cosas de cristal Se supone que son derivadas De él La escuela del dragón De magia de Wimheim Pues viene de Viene de De Seth Y aparte De las cosas de cristal Las cosas de serpiente Que encontremos Pues también se Se ¿Cómo decirlo así? Se Se sintonizan con él ¿No? Son de su De su procedencia Al igual que Muere puta Y bueno Aquí estoy usando El arma ya Elegida por mí Pero Aquí también podemos utilizar La barra de relámpago Que va bastante bien También para esta zona Mete bastante Vale Bueno Hemos entrado por ahí abajo Y como veis Es una Una zona Con dos plantas ¿Vale? Bastante simple Aquí hay un cofre Con una titilante No nos hacen falta Porque ya sabemos Donde las venden Y como farmear Para conseguirlas Pero bueno Está interesante Voy a abrirme el cafetillo Para ir echando un trago Porque si no La garganta se me reseca Bueno Está el azúcar Apermazado en la bolsa Esta zona No es muy difícil Así que Si vais siguiendo Las indicaciones Que os voy dando Lo vais a hacer Bastante bien Tiene un poco No tiene mucho laberinto Ni mucha cosa Pero hay que Hay que volver Un par de veces Para por llaves Y eso Así que Bueno Perdonad este inciso Porque si no veo algo Me voy echándole Algo líquido Al gaznate Se me Se me reseca La garganta Y Es mucho más difícil Ir hablando Y tal Estoy jugando Con el batmando Este Nunca me ha gustado Mucho jugar con él Porque el tiene Los gatillos Son un poco mierdas Pero Espero que sea suficiente Vale Aquí como veis Hay un ascensor Antes de eso Voy a investigar Por allí Por aquel lado Que no hay mucha cosa Pero algo hay Bueno Esto es una trampa Típica de Arsul No hay un enemigo Aquí al Al dar la vuelta Otra titilante Aquí hay muchas titilantes También las titilantes Se 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 relacionan Con Seth Que es el boss De esta zona El duque Si seguís la historia Del juego Al principio Uno de los dragones Traiciona A los de su raza Y ese es Seth Este es un mímico Como veis Tiene para adelante La La cadena Así que como queráis Si queréis Luchar Contra él O si queréis Utilizarlo Un Lloyd Los mímicos Lo que más miedo Dan Es un agarre Que tiene El simbo De la avaricia Es un posible Drop De los mímicos Es un gorro Que nos aumenta El drop De objetos No tenemos que llevar El anillo Si no lo queremos Y podemos llevar Ese gorro Y el escudo Del caballero De cristal Un escudo De cristal Más para relacionar A esta zona Con la tecnología De cristal Vale Vamos por aquí Al ascensor Que os he dicho antes Y subimos Y aquí vamos a encontrar Uno de los personajes Más enigmáticos Del juego Que es el caballero De cristal O cristalizado Que se ve que No tiene mucha historia Está aquí Se oye a respirar Más adelante Podemos encontrar Su armadura En su cadáver Ya sabéis Que el tiempo Y el espacio En el Lordran Está Está Retorcido Hay veces Que encontramos A personajes muertos En un sitio Y luego están vivos O héroes De Hace siglos Aparecen Aquí hay un Un cristal lizard Y vamos a equiparnos Muy importante Aquí Un anillo Del sacrificio raro Recordad que hay uno En fortaleza de Sen Arriba Donde el asco Es donde el asco No Al lado de un De una poción Vale Un anillo Del sacrificio raro Se he dicho Donde estaba Y donde cogerlo De todas formas Durante el gameplay Porque el juego Aquí nos va a hacer morir Además nos da la posibilidad De que nos caiga maldición Así que Es el momento ahora De utilizar El anillo Del sacrificio raro Atravesamos la niebla Y aquí está Seth El descamado Aquí es inmortal Aunque Consigamos dispararle O darle con Piromancias O lo que sea Es inmortal En esta fase Así que Me estoy curando Para que lo veáis Como es No por Mira veis Me ha hecho el ataque Tocho Este ataque te puede dar Incluso si estás fuera Porque una Una cosa que tiene Esta puerta De niebla negra Es que puedes Salirte Pero vamos La cosa es que Aquí el juego Piensa Quiere que mueras Y luego nos encontraremos A Logan Que ha ido a investigar El tema este ¿Ves? El anillo roto Que ha ido a investigar El tema este De De los archivos Del duque Y nos explicará Por qué es inmortal Y todo eso Pero bueno Ahora hablar un poquito Del lore Por rellenar Porque Vale Vamos a volver A nuestro setup Aquí hay unos Que no hace falta Matar Pero están aquí Si veis que Os interrumpen Muchos los ataques Podéis poneros El anillo del lobo Para tener un poco Más de Equilibrio Y no se olvide De encender Esta hoguera Que es importante Voy a aprovechar Para subir Un poco De nivel 4, 6, 5 4, 6, 1 Me da Ahora mismo Me escala mejor La fuerza Que la destreza De momento Vale Voy a Sentado Para rellenar Los estus Y Matamos a este Es un poco difícil De ver Que está ahí Pero lo matamos Y pillamos La llave Que suelta Y en cuanto salimos Se activa Una escena En la que Un hombre serpiente De estos Activa un mecanismo Esto se supone Que iba a tener Más Más repercusión En el juego final Pero bueno Vamos a dejarlo ahí A lo que la veáis Voy a aprovechar Para esnifar Un poco de coca No me he dado La pomada De la energía Vale Estos son los mismos Que en la fortaleza De Sen Más fuertes Y un poco más peligrosos Pero Como veis Salen huyendo Y huyen De las pisacas Que son Esa especie De monstruos Con tentáculos Que vienen de camino ¿Veis? Van subiendo Por las Por las escaleras El ruido ese Se supone Que las Las molesta Nosotros Antes de bajar Vamos a subir Y vamos a ver Si podemos Matar a este También Parece que no está Por la labor Podéis matarlas No son excesivamente Fuertes Tiene un agarre Bastante cabrón Que te Que te ataca Pero no son excesivamente Fuertes La pisaca La verdad Y si vamos por aquí Accederemos a uno De los secretos De esta zona Que es esta Esta jaula perdida Aquí ¿Dónde está Las ropas de Rea? Si recordáis La última vez Que vimos a Rea Fue Después de salvarla Y os dije Que si le comprabais Todos los Milagros Aparecía luego aquí Bueno pues bien Si le compramos Todos los milagros Aparece aquí Luchamos contra ella Y conseguimos también Aparte de su ropa Que se consigue aquí igual Conseguimos también Su talismán Y tal Y esa es el fin De la quest de Rea La mata O la mata Petrus Si no le compramos Todos los Los milagros Si le compramos Todos los milagros Le acaba secuestrando Uno de los De los textos del tridente Y la trae aquí A los archivos del duque Y se supone Que este es su cadáver Hueco y seco ya Vale Podemos seguir bajando Por aquí Para llegar a la hoguera Donde estábamos antes O Podemos bajar Por fuera Y abrir las Las puertas y tal Porque recordad Que tenemos la llave Es que dan humanidad Es porque Según la historia del juego Las pisacas Eran Las Las doncellas De De Winever Si reseteamos esto Reseteamos también Las pisacas Y a pesar de que Está sonando el ruido No No suben O por lo menos No sé si será un bug O que es Pero no suben Ah sí Sí sube Sí Vale No sé si lo han arreglado O es que a mí Se me ha bugueado Alguna vez Pero bueno No os recomiendo Que forméis Humanidad aquí En las pisacas A pesar de que Dropean humanidad Porque Mucho más fácil Matar las ratas Y están Esta hoguera Por cierto No te permite Teletransportarte Está muy desconectada De las otras Bueno si queréis que se os rellene Esta mina más rápido Pues ya digo Podéis cargaros menos de equipo Y podéis Utilizar el anillo de colorante O el escudo Pero bueno Yo creo que así Como vamos Vamos lento Y seguro Y es la mejor manera De controlar El personaje Con un buen escudo Esta puerta está cerrada Esta puerta está cerrada Por aquí podemos bajar También De hecho no sé si es ahí Donde encontramos a Rhea Y no arriba No me acuerdo exactamente De la localización Pero vamos No sé que la encontramos Aquí en el En los archivos del duque Aquí tenemos la llave extra Que nos permite abrir Esas puertas Que nos decía cerrado Así que perfecto Vamos a volver a abrirla No nos vamos a dejar aquí Piedras sin remover Un alma Perfecto Aquella alma de ahí Que se ve al fondo Se puede pillar Pero no me acuerdo Muy bien que era Esa que en el El gameplay de Epic Name Lo de From the Dark Que te enseña como pillarla Pero yo no me acuerdo Vamos a intentarlo Ahora a pillarla A ver si podemos Vale Por aquí ya hemos estado En fin Como veis es muy simple Es una espiral Así que solo puedes ir Hacia arriba o hacia abajo Ahora que hemos llegado Aquí a la parte de abajo Veis que hay más pisacas Aquí haciendo la ronda Y aquí hay dos Y aquí hay dos que son especiales Si nos acercamos Las oímos llorar Si las matamos Nos dan Nos dan Unos milagros especiales La luz solar davidosa Y la luz solar relajante Con lo cual Si leemos estas descripciones De este hechizo Pues nos explica más o menos Lo que Aquí está Logan Es interesante Traer Logan hasta aquí Pero si no sois magos No merece la pena Seguir la quest de Logan La puerta está cerrada Así que ya volveremos A por él más tarde Pero queremos abrir esa puerta Porque hay un alma de guardiana Detrás Así que Vale vamos a subir por aquí ¿Qué hay? Antes de eso voy a beber Aquí está el mecanismo De Del ruido asqueroso este Y además Hay unos hombres serpientes Así que Tener cuidado ¿Qué hay un alma de guardiana? Estoy pelándome todos los frascos de estos Tenemos la llave de arriba Vamos a apagar este horror Oh, qué gusto Vámonos Oh, qué alivio, por Dios Qué alivio Cafetito rico Vale, vamos a ver si me acuerdo cómo pillar aquel objeto Creo que había que tirarse por donde nos hemos tirado antes Por aquí Creo recordar Qué era por aquí O no No me acuerdo ya No me acuerdo Porque esto no estaba conectado a nada Es lo de la hoguera Me voy a perdonar Pero es que se me ha ido, total Cómo se bajaba ahí Así que bueno, a ver si me acuerdo Y lo Lo hacemos para la vuelta Voy a descansar para rellenar mis estus De hecho debería de avivar esta hoguera Voy a tener 10 Porque esta zona es complicadilla Así que nada Vale Voy a ir a por A abrir la puerta de arriba Venga Tendré que mirarlo Tendré que mirarlo porque no me acuerdo Cómo se baja ahí Pero no es nada importante Vale, abrimos esto con la llave Vamos a ver cómo hemos conseguido Donde El mecanismo del ruido Y llevamos 30 minutos Y aquí Venga, lo vamos a dejar aquí Esta va a ser la primera parte De los archivos del duque Hasta llegar aquí Y hacemos la siguiente hora Vale Hasta luego